Hola a todos, bienvenidos a AprendeMásQueAgratis.com Mi nombre es Agustín Tash y hoy estamos en un video especial Hoy es el primer video de la sección Preguntas y Respuestas En primer lugar estamos acá en el Lautey, Town Lake, perdón Como pueden ver ya conocen este lugar, hemos hecho algunos videos Allá por aquella parte, es un teatro, en esa parte lo que hicimos fue el video del truco con monedas El juego de la imaginación, ¿se acuerdan? Acá dejo el video si quieren aprenderlo, es uno de mis juegos favoritos Con los que van a lograr increíbles reacciones, ya lo saben Hemos hecho un par de videos más, la gente viene acá a correr, a pasear los perros Es muy lindo este lugar, por acá tenemos todos los edificios Este es un laboratorio que se llama Silicon Laboratorios Es un laboratorio gigante, hacen cosas increíbles ahí adentro, ¿sí? Por allá tenemos el Banco Frost, ¿se acuerdan? El que parece un búho Y como digo, este video, realmente estoy muy emocionado con este video Va a ser una especie de video teórico En realidad es todo teoría, lo que voy a hablar es teoría Vamos a hacer algunas cosas prácticas más adelante Y nada, quiero responder preguntas que me hacen Tanto en YouTube como en Facebook, en mi página web, en Google Plus Yo todas las preguntas siempre intento responderlas Pero no sé si todos las leen, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es algunas preguntas que realmente me llaman la atención Que creo que vale la pena compartirlas con todos Las voy a responder en cámara Sí, voy a responder las preguntas que ustedes me hagan Incluso si quieren que responda alguna pregunta Abajo de este video pueden dejar una video respuesta ¿Sí? Agarren la cámara, hagan la pregunta y se las voy a responder en cámara Y nada más, si quieren, si les gusta la idea de este video Pulgar arriba, dejen comentarios Díganme en qué les parece la idea Vamos a las preguntas, ¿sí? En primer lugar, una pregunta que me encantó Y creo que muchos tienen esa duda Porque incluso cuando las leí dije Tiene sentido, ¿sí? Uno me preguntó, el nombre es Sarmiento9ema Y dice Algo que me da gracia es que casi todos tus trucos son tus trucos favoritos ¿Hasta ahora solo subiste tus favoritos? ¿Y saben qué? Es verdad, Sarmiento, tenés razón Es verdad, todos los trucos que he subido son mis favoritos ¿Y saben por qué? Porque han sido mis favoritos en determinadas épocas de mi vida ¿Sí? Como vieron, todos los trucos que estamos aprendiendo Son trucos graduales Que nos van a dar las herramientas Para más adelante aprender trucos más difíciles Y vamos a estar preparados O sea, es toda una curva de aprendizaje Y lo más divertido es que cuando sigan creciendo Cuando aprendan trucos increíbles con técnicas súper complicadas Se van a dar cuenta que en realidad Por ejemplo, en mi caso Cuando estoy trabajando Normalmente incluso lo que hago es Vuelvo a lo básico Hago trucos simples Trucos fáciles Porque la magia como saben No es lo que hacen Sino cómo lo hacen Y ahí es donde está la magia Es que ustedes se diviertan Que ustedes reflejen la magia Y eso no está en la técnica Eso no está en el truco Eso está en ustedes Así que es verdad Son todos mis favoritos No compartiría con ustedes No compartiría con ustedes un truco Si yo no creyera en ese truco Así que realmente Me encantan los trucos que les muestro Y espero que también les guste a ustedes ¿Si? Vamos a ver otra pregunta Me dice Loco holograma ¿Si? Me dice Agustín ¿Qué tal? He estado practicando las técnicas Con los amigos de mi universidad No me ha ido nada mal Pero una amiga Me dijo Ya sé cómo lo hiciste Y me puse muy nervioso Ja 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 Así que Loco holograma Con respecto a eso Mirá Les voy a decir Completamente Sincero Como siempre Transparente Eso les va a pasar siempre Siempre va a haber alguien Que les va a decir Ja Sé cómo hiciste ¿Y saben por qué? Porque cuando estamos Haciendo magia Estamos jugando con emociones Estamos creando Estamos creando sentimientos Y todas las personas Son diferentes ¿Si? Algunas personas Tienen más ego Algunas personas Se sienten más confiadas Otras personas Se sienten menos confiadas Nunca sabemos Cómo En qué lugar Se encuentran ellos ¿Si? Algunas personas Son muy escépticas O son muy Analíticas Por ejemplo Esa persona probablemente Esa persona probablemente Es una persona muy analítica Que siempre le gusta Saber todo Por ejemplo Y cuando Le mostramos algo Que es imposible Generalmente Tienen a sentirse Intimidados O amenazados Por esa situación Y la reacción natural Es ponerse a la defensiva A través de todos los trucos A través de todos los videos teóricos Que vamos a ver más adelante Vamos a aprender Cómo controlar esas cosas Cómo controlar Los sentimientos Porque la idea es Que las personas Se sientan bien Es que las personas Sientan la magia Que se sientan a gusto Es entretener a las personas En algún momento Se intimidarlas O reírse de ellos O hacerlos pasar mal ¿Si? Esa no es la idea Eso no es lo que yo les quiero enseñar a ustedes La magia es para En primer lugar Que ustedes se diviertan Y después entretener a los demás ¿Si? Compartir un momento mágico Esa es la idea de la magia Espero que te haya gustado la respuesta A todos Por favor Y vamos a ver otra pregunta más Y la última pregunta del día La última respuesta ¡Gracias!